La lluvia no ha impedido que alumnos del Centro de Adultos del Polígono Sur... ...marchen esta mañana hasta la Avenida de la Palmera... ...para protestar ante la sede de la Adelgación de Edificios Municipales... ...del Ayuntamiento de Sevilla, entre paraguas y pancartas... ...con lemas reivindicativos como... ...el Sur también existe o nosotros pagamos nuestros impuestos... ...queremos respuestas... ...los alumnos han reclamado al Gobierno Socialista de Juan Espadas... ...limpieza y seguridad para el Centro de Educación Permanente CEPER... ...donde actualmente se ofrece una segunda oportunidad... ...a unas 400 personas que de pequeños no pudieron ir a clase... ...los alumnos, en su mayoría del aula de adultos... ...explicaron que el centro carece desde hace una semana de servicio de portería... ...y también de limpiadores propios... ...por lo que las instalaciones... ...presentan un preocupante estado de mantenimiento... ...que impide que se desarrollen las clases con normalidad. Aquello no puede estar como entramos cuando hacemos gimnasia... ...porque después del colegio hacemos gimnasia dos veces a la semana... ...entonces hay otro turno... ...que si se tienen que tirar suelo, porque son más jóvenes... ...no se pueden tirar suelo de cómo está el suelo de sucio... ...de cómo está el suelo de todo... ...entonces esto es imposible. El conflicto tiene su origen... ...en los problemas de reposición... ...de las vacantes de la Bolsa de Peones del Ayuntamiento. No tenemos portero tampoco por la tarde... ...con el riesgo que eso conlleva... ...de no tener portero... ...o se queda la puerta cerrada y los alumnos que lleguen tarde... ...se quedan fuera... ...o se queda abierta y nos pueden dar un susto... ...como en cualquier sitio que esté barrio, ¿no? La convocatoria ha contado con el respaldo de la plataforma... ...Nosotros También Somos Sevilla... ...que aglutina a varias entidades vecinales del Polígono Sur... ...y que desde hace años lucha por el cumplimiento del compromiso... ...de las tres administraciones... ...implicadas en la regeneración de esta zona degradada de la ciudad... ...que quedó plasmado hace más de una década... ...en la redacción del Plan Integral. Nosotros tenemos que apoyar todo... ...lo que en el Polígono no se haga... ...porque la plataforma siempre estamos reivindicando... ...que el Plan Integral se cumpla... ...y que en un colegio... ...de las características como el de adultos... ...no tenga porteros... ...para nosotros es muy importante... ...y por la situación que tiene el barrio... ...el barrio no puede quedarse... ...un colegio sin portería... ...porque puede haber... ...ocasiones de que la gente entre... ...no se controle". Los usuarios afectados por estas demandas del Colegio CEPER... ...insisten en mantener sus protestas... ...hasta que se les dé una respuesta... ...y todo vuelva a la normalidad. Y esto es el principio... ...vamos ahí donde haga falta... ...donde haga falta ahí... ...allí vamos a ir nosotros... ...y aunque somos mayores... ...y venimos como podemos... ...pero nos vamos a mover... ...y se van a enterar. La movilización del Centro de Adultos del Polígono Sur... ...ha contado también con el apoyo de los partidos... ...de la oposición... ...como Izquierda Unida y Participa Sevilla... ...ambos coincidieron en reclamar... ...la cobertura de estas vacantes de peones... ...de los servicios municipales. ¡Gracias! 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 ... ...